Que vacilona fuiste con mi cariño Ay que destino para hacerme parecer Cuando te miro bailando en las cantinas Haciendo lana pa' poderte mantener Que pensabas que fuera yo a rogar Ay que destino pa' calmar este dolor Te equivocaste, lo malo te ha gustado Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor Te equivocaste, lo malo te ha gustado Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor Que vacilona fuiste con mi cariño Ay que destino para hacerme parecer Cuando te miro bailando en las cantinas Haciendo lana pa' poderte mantener Que pensabas que fuera yo a rogar Ay que destino pa' calmar este dolor Te equivocaste, lo malo te ha gustado Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor Te equivocaste, lo malo te ha gustado Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor Agarra por tu lado, que ya tengo otra y mejor